La pandemia por COVID deja secuelas en la educación escolar y preescolar. Según datos a nivel regional, la deserción escolar en Enmaule afecta a 1.509 menores, un 0,8% de matrícula, según el Ministerio. En Enmaule, en nuestra región, llega a 1.509 alumnos, ¿no es cierto?, que están fuera del sistema. Necesitamos reencantarles y para eso necesitamos el apoyo de los profesores, de las duplas psicosociales, especialmente de los papás y las mamás, para que estos jóvenes, estos niños puedan reencantarse. En el país, cerca de 40.000 niños, niñas y jóvenes en edad escolar abandonaron sus estudios en el último año. Estamos haciendo esfuerzos, ¿no es cierto?, con diferentes elementos que hemos implementado, como es el sistema alerta temprano, la herramienta de gestión de contactos, la reencisión social, contactándose con los papás, a través de WhatsApp, con aquellos jóvenes que nos están asistiendo a clase. Por lo tanto, necesitamos el apoyo de todos, como gobierno, como ministerio, estamos preocupados. Y lo ha dicho nuestro ministro, es una amenaza latente, ¿no es cierto?, y presente la deserción. Desde el profesorado Linares, por ejemplo, indican que se han hecho esfuerzos para mantener la asistencia online. Pero el gran problema es la conectividad. Hoy día estamos en un 70-75% de asistencia online, que no es malo. El resto no hay conectividad, no tienen equipamiento, y estamos buscando como colegio. Cada colegio está buscando su forma de llegar a ese alumno que no puede conectarse. Este profesor, presidente de la Federación Grimal, de los Liceos Emblemáticos de la Comuna Linares, mandó un comunicado la semana pasada a la autoridad comunal, a don Sancho Vichel, alcalde subrogante en este momento. No he tenido ninguna respuesta. Llamen a los profesores, comuníquense con los profesores, establezcan mesas de diálogo. En preescolar, el panorama en el Maule es, según cifras del Ministerio de Educación, que un 3,1% ha abandonado la enseñanza.